Gina es una DJ de Guaracha y empresaria quien se dio a conocer durante su participación en el reality protagonistas de nuestra tele. Sin dejar de lado que ha sido el centro de las polémicas en varias ocasiones, pues se ha referido a distintos creadores de contenido, criticando no solo su actuar, sino que también su físico, generando varias molestias a través de las redes sociales. Hace algunos días volvió a llamar la atención, pero esta vez por cuenta de Maluma, quien compartió el video sobre su beso con la creadora de contenido durante el reality del canal RCN. Además, el artista urbano aseguró, cosas que mantienen humilde a Maluma, uy, qué vuelta esto, jajaja, la humildad prevalece, la magia crece. Aunque Gina no se había referido al tema debido a la serie de comentarios que llegaron a sus redes sociales, decidió hablar sobre el tema. Calderón, de manera muy serena, aseguró que no tenía nada en contra de Maluma y tampoco iba a salir a hablar de él, pues no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, resaltó que el cantante sí recuerda este momento que ella desde hace mucho tiempo había pasado desapercibido y ya ni se acordaba de lo ocurrido, pues fue hace 10 años. Asimismo, la empresaria indicó que su paso por el programa protagonista desde nuestra tele era una persona completamente distinta que no sabía varias cosas sobre la vida y menos estando en plataformas tan grandes, en pantalla grande. Si él lo puso para hacerme el guácala, el gas, toda esa vaina igual lo puso. Seguidamente indicó que para ella fue un sueño cumplido y esto todo el mundo lo sabía y tiene la certeza de que volverá a verlo en algún momento. Así es, señores. Gina Calderón no le prestó mucha atención a este gesto que le hizo a Maluma, que para muchos fue una burla bastante incómoda y con mala intención.